¿Ha pensado quién protege a los trabajadores que operan equipos que emiten radiaciones ionizantes para que la exposición no ponga en riesgo su salud? En la Universidad de Costa Rica, el Laboratorio de Dosimetría y Protección Radiológica del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares, CICANUM, opera un importante proyecto de investigación aplicada de impacto directo al sector salud. El control de las radiaciones se realiza en la mayoría de los casos mediante una vigilancia individual por medio de dosímetros físicos. Refuerza el vínculo sociedad-universidad en el momento que nosotros podemos proveerle al país con un laboratorio altamente especializado de dosimetría personal externa en donde estamos mes a mes monitoreando a los trabajadores en las áreas de la salud, la industria y la investigación. La importancia del monitoreo de la exposición a radiaciones ionizantes es evitar niveles que sobrepasen los límites anuales permitidos en la legislación nacional. De esta manera, la universidad colabora con el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, pero sobre todo con la prevención de efectos nocivos para la salud de los trabajadores. Asimismo, el proyecto de dosimetría personal externa permite un control cruzado por parte del empleador. Este servicio de la universidad es prestado a diversas empresas privadas y a entidades del sector público como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Poder Judicial.